Ay, doctor, quiero hablarle un abrazo, doctor, yo tenía muchas ganas de conocerlo. Nos está diciendo cómo, mira, ahí se ve el pliegue que tiene, entonces ahí es donde lo vamos a subir. Hola, Dolce, aquí estamos con ustedes, les queremos presentar el resultado de la cirugía que hicimos. En este caso fue el hipo 360 con definición en cintura, acompañado de una abdominoplastia circular para todavía aminorar más la cintura, levantar el glúteo y darle proyección y cadera como lo quería la paciente. Look Fit. Muchas gracias. Hola, y aquí tenemos el resultado de la cirugía en la parte anterior, que fue abdominoplastia con incisión baja, definición muscular, definición en cintura y un poco de cadera. Que hagan match con sus piernas. Muchas gracias, Dolce.